Pela Lata, Rodolfo Negri, ¿cómo le va? Buen día. Es un tema que da, es un tema que da para muchos y te cuento que además los secretarios somos muy imaginativos, entonces nos trae a la memoria un montón de cuestiones, todo esto, y de especulaciones, porque vos bien decías, saliendo ya del tema específico, con la barbaridad que representa y con la cual estoy completamente de acuerdo contigo, que otro lado de Cambiemos habla de estar en contra y que esto es fascismo. Yo creo que en realidad, dándole un giro de cinismo a la cuestión, han empezado la campaña electoral y son dos caras de la misma moneda, así le dan de comer al que quiere palos y le dan de comer dentro de la fuerza de Cambiemos a aquellos que pueden sentir algún tipo de remordimiento. Yo no les creo, ya no les creo, nada les creo. Así como lo de los 29% es una exageración y una mentira tan burda, esto para mí no tiene sustento, no tiene valor y es parte de una gran mentira que se está montando. Ayer escuchaba a un consultor muy importante que tiene la Argentina que se llama Raúl Timerman, que sostenía que las tres preocupaciones mayores de los argentinos son la inflación, el empleo y la inseguridad. Mirá, en una estadística que dieron anoche por televisión, colocan a la inseguridad como una preocupación en el orden del 4%. Es decir, lo primero, muy lejos está la consideración del daño económico. Te cuento lo que comentaba este consultor, porque a mí no me consta, yo no soy un técnico en todo esto. El gobierno no puede hacer nada con la inflación ni con el empleo, porque su política va orientada a que esto continúe. Sí puede hacer con el tema seguridad, y es donde van a poner el eje, es donde va a ser el centro. ¿Qué es lo que me duele terriblemente a mí? Por lo menos personalmente hablando, ¿no? Más allá del dolor que me causa el Estado en que se postra nuestro país, el informe de UNICEF que dice que uno de cada dos chicos es pobre. Esto quiere decir que si los intereses pasan por la inflación, el empleo y la inseguridad, la pobreza es invisible para nuestra clase media. El gran núcleo de votación de la Argentina ha dejado de lado la solidaridad y el ver a los que menos tienen, a la pobreza. Dos de cada un, perdón, uno de cada dos chicos dice UNICEF, no lo dice el gobierno, no lo dice la oposición, lo dice UNICEF, es pobre. Si eso no alcanza para sensibilizar a los argentinos, yo ya no entiendo nada. Pero Rodolfo, ¿cómo no va a ser esa la estadística? Si hoy la ganasta básica, para no ser pobre, cuesta 24.000 pesos, y estamos lejos, lejos de tener sueldos que se acercan a los 24.000 pesos. Preguntan al comercio, 18, 19, 20, que es lo más dinámico. Pero, no sé quién ganará más de 24.000 pesos en orden laboral habitual, la policía, ¿no? La prefectura, no sé, digamos, hay una gran porción del empleado formal, con recibo, con mutual, etcétera, que no gana 24.000 pesos por mes. Entonces, todos ellos somos pobres, porque yo me incluyo ahí. Y el problema es que ellos piensen que los otros son pobres, y que no deberían entrar en mi círculo sin darnos cuenta que ya estamos ahí. Con esto que mencionábamos... Perdón, te voy a aportar una cosa. Yo le pedí a don Google que me informe de informaciones policiales desde las últimas 24 horas, para hablar de este 99%, ¿no? De muertes violentas en ocasión de robo, ¿no? Pero yo pedí en general, a ver, ¿de qué mueren los muertos? Un policía mató a un motochorro que lo asaltó con un arma de juguete. Un policía mató a un motochorro, probablemente en una línea ideal con la previsión Bullrich, ¿no? Sigue la investigación por el caso de la mujer muerta en Chajarí, que no fue en ocasión de robo. Hay denuncias de vecinos que denunciaron a un sujeto que invitaba a niños a concurrir a su casa. Menores detenidos y luego liberados. La capital de Rosario dice... Habla de un juicio. Y por acá dice, mueren una mujer y sus dos hijos en un choque. Y también, Avenida de las Américas y Casa Cuberta, esto debe ser para nada, un supuesto ladrón murió en la huida. Quiere decir que, de los cinco muertos de las últimas 24 horas, dos son ladrones. Y tres murieron en accidentes. Con lo que el 99% se le dio vuelta para el otro lado, a la ministra. Y además, de los dos ladrones, uno es presunto ladrón. Un extraño incidente se registró a los 20 en inmediaciones de un supermercado de la Avenida de las Américas. Se retiró sin pagar algo. Una joven se había retirado sin pagar algo de mercadería que había retirado a los estantes. Los empleados lo corrieron y junto a otros vecinos lo interceptaron a corta distancia. En esa circunstancia, en tanto confusa, se lo quiso detener y en el movimiento del acusado del robo se descompuso y cayó pesadamente sobre la falta. Más claro, échale agua. Es decir, esa persona no... Yo digo, un ladrón te roba y vos no sabés quién es. Ahora, si yo detengo un tipo que va caminando por la calle con una garrafa al hombro, ese tipo me robó una garrafa para comer. No es un ladrón profesional, sino ni mentero dónde va la garrafa. Ladrones profesionales son nuestros, son los que llevan su plata a Panamá, etc. Son los que matan a esta persona que se retiró sin pagar y como lo corrieron se descompuso y se murió. Esa persona fue asesinada por el sistema. Yo quiero dar, antes de entrar en el momento de la literatura, una reflexión más por un hecho que yo creo que es auspicioso, que es la derrota del neoliberalismo en Francia. Así como en el año 68 el mayo francés marcó un antes y un después, así como la revolución francesa marcó un antes y un después, a veces, desgraciadamente, en los países centrales nos muestran el camino. Y yo veía ayer, consternado, asombrado, un video que hay de estos levantiscos de chaleco amarillo que no son los pobres, que es la clase media francesa. Hay que hacer la diferencia, ¿no es cierto? Frente a la policía, en el momento que los policías se sacan el casco y se niegan a reprimir. La segunda imagen que mostraba el noticiero era cuando le estaban dando órdenes a los bomberos y los bomberos, todos, se dan vuelta al que le daba la orden y empiezan a mirar la pared que estaba atrás. Y después, en fila, se van del playón. ¿Por qué destaco esto? Porque las fuerzas del orden en ciertos países están formadas por ciudadanos que se sienten ciudadanos por encima de la función que cumplen. Yo no sé si está bien, si está mal, si la obediencia debida, si no la obediencia debida. Lo que sí marco es el hecho puntual de un acontecimiento que pasó ayer en Francia y que de alguna manera marca, tal vez, yo lo digo en forma esperanzada, el inicio a nivel mundial de un comienzo del retroceso de este liberalismo salvaje. Bueno, vamos a convertirlo en un rezo en todo caso. De todas maneras, hay que decir que Francia en los derechos civiles siempre va 10 o 15 pasos adelante. Desde el mayo francés, la toma de la bastilla, allá lejos, mucho antes, ¿no? Yo siempre digo, hablando de la justicia, que el pueblo argentino debe tomar la bastilla. Debe tomar la bastilla porque estamos sometidos al reinado de los jueces. Aquí no gobiernan los gobiernos. El poder es el poder de los jueces, sobre todo los jueces corruptos, que están atados a los grandes medios de comunicación. Vos publicaste en Facebook un párrafo de Escalabrino Ortiz que dice, la prensa argentina llegó a ser el alma más eficaz de la dominación británica de nuestro país. Y el periodismo es un arma que hiere sin dejar huella como el estilete. Un libro es siempre un testigo de lo que afirma. Permanecen son aquel para que lo confrontemos a nuestra voluntad. El diario pasa, tiene una vida efímera. Pronto se transforma en mantel del pobre, en envoltorio o en cosas peores. Pero en el espíritu desprevenido del lector va dejando un sedimento cotidiano en el que se asientan forzosamente las opiniones. Las creencias que el periodismo difunde son irrebatibles porque se transforman en sentimientos y el testimonio desaparece. Y vos acotás a ese libro de Escalabrino Ortiz de 1936 que no existía la televisión. Ni las redes sociales, ni nada de lo que hoy tenemos. Así que bueno. Qué visión la de Calabrino Ortiz, ¿no? Un patriota. Bien, lo dejo con su literatura. Vamos a la literatura. Este es un cuentito que me contaron. Me contaron en el centro de la historia. Obviamente tiene mucho de fantasía además. Se llama Códigos y dice así. Vuelvo para terminar de arreglar algunos papeles de la venta de la casa ya que desde nuestro traslado a Buenos Aires no había regresado a Concepción del Uruguay. Volver en nostalgia, recuerdos, momentos de felicidad, de amargura, tristezas y alegrías. Volver a una vida pasada. Todo pasa como un sueño, como algo que no sé si alguna vez existió porque nada de eso queda allá más que en la memoria de los que lo vivimos y en la medida que lo traemos de la mano al presente. El colectivo llega horario y en la escribanía los trámites se resuelven más rápido de lo esperado. Cómo extraño eso de Uruguay. El boleto dice que tengo que estar en la terminal a las 15. Así que me queda un buen rato. ¿Qué hacer? Comienzo a caminar casi por reflejo hacia la histórica Plaza Ramírez. No puedo dejar de admirarme de lo bella que es. Otra vez, como lo hice tantos años, sigo caminando de la calle 9 de Julio por el sendero central de la plaza hacia el oeste. Hasta me parece que las rosas me reconocen, que se vuelven para saludarme, que se acuerdan de mí como un viejo amigo al que vieron en los días de aquellas primaveras cuando pasaba frente a ellas rumbo al trabajo en la cooperativa. Admiro la basílica remodelada, me detengo frente a imponente colegio del Uruguay, donde alguna vez tuve el honor de impartir clases. ¿Cuántas cosas pasan frente a mí como fugaces imágenes que se remuevan en un videoclip de añoranzas? Camino lentamente, valoro cada paso hasta que la veo. Allí, haciendo cruz con el histórico, la confitería Riz, un lugar de encuentro permanente. ¿Cómo no entrar una vez más? Casi instintivamente voy hacia nuestra mesa, el lugar donde nos reuníamos aquel grupo de amigos como excusa para comentar las novedades del día, hablar de mujeres, de autos, de barcos, de política, de fútbol, en fin, de todo. Éramos cuatro amigos que compartíamos aquel momento casi mágico de conversar sin ataduras. En una época jugábamos al padre todos los jueves por la tarde antes de ir a la confitería. ¡Qué hermoso grupo! Carlitos, un bolachón que vivía organizando campamentos de pesca, el petizo García, al que siempre le faltaba un centavo para el peso, y el gordo Munilla, que si bien decía que era martillero, su verdadera profesión era busca vida. Los extraño tanto a ellos como a los años juveniles que tenía por aquel entonces. La mesa estaba ocupada, invadida por un señor pelado sentado de espaldas. Me acerco, despacio y dudo. No sé si es una trampa de mi subconsciente, pero me parece que no es otro que el gordo Munilla. Y sentado siempre en el mismo lugar, simpático, chistoso, entrador, siempre contaba sus nuevas hazañas. ¿Cuáles? ¿Cómo había hecho caer a algún notorio ciudadano de la ciudad al que engañaba haciéndole creer alguna situación totalmente urdida y mentirosa cuyo resultado, eso sí, nunca era gratis porque siempre se quedaba con algunos pesos. Flor de atorrante esos vos le decíamos entre carcajadas, pero el gordo, eso sí, tenía códigos. No sólo nunca había estafado a ninguno de nosotros, sino que también guardaba ese respeto para con nuestros familiares y amigos. Cuando nota mi presencia, al principio no me reconoce, pero luego un brillo especial sale de sus ojos y una sonrisa, aquella de la eterna picardía, se dibuja en su rostro. Se para y exclama, sos vos, ¿no es cierto? Me pongo a reír, casi sin darme cuenta se me escapa una lágrima. Ciego querido, pero si sos vos, qué alegría, repite ya los gritos, mientras me estrechan un abrazo que casi me deja sin huesos. Nos sentamos cuando aparece el mozo. El señor, ¿qué va a tomar? No sé, dame un cafecito, le digo, igual que el gordo. Pero ciego querido, maqué cafecito, dice casi a los gritos. Tráete una picada, lo mejor que puedas, tenemos que festejar este encuentro y traemos champán, el mejor que tengas, el más caro, ese que tenés escondido para situaciones especiales. A partir de allí, las anécdotas desfilan una tras otra, reímos y reímos porque el gordo tiene la virtud de acordarse de aquellos que ya no están, no de una manera triste, sino a través de una evocación graciosa, simpática, ocurrente. También comenzamos a ponernos al día sobre la vida de cada uno y si hasta aparece un chiste, como me cuenta que está tirado sin un mango. Cuando le ofrezco dinero me mira mal y me retruca. Mi querido amigo, no me ofendas. Sé que lo haces con buena intención y te lo agradezco, pero nunca podría recibir un peso tuyo. En estos años he perdido muchas cosas, pero si hay una cosa que no he perdido son los códigos. Me dice resueltamente, casi con vergüenza, bajo la mirada. Siguen pasando los cuentos unos tras otros. Parece que no van a acabar nunca. Parece que yo mismo quisiera que no acaben nunca. En un momento miro el reloj y me doy cuenta que ya es hora de irme. Tomo los tickets de abajo de la botella vacía y veo que el champán no era realmente bueno, pero si era realmente muy caro. Rápido el gordo advierte el gesto e insiste una y otra vez en pagar y pensando la situación que había confiado le pido, casi le ruego que me deje pagar a mí. Esta vez invito yo, le digo, pero la próxima te toca a vos y prepárate porque esa sí va a ser salada en serio. Ambos reímos y agrego como se me está haciendo tarde te dejo la plata y me voy para la terminal. ¿Sabes qué? me dice aguantame un par de minutos que voy al baño y luego para despedirnos como merecemos vengo a darte un abrazo. ¿Cómo te vas a ir así nomás? Se para, comienza a caminar pero de pronto vuelve, toma los tickets y el dinero. Dame que se lo alcanzo al mozo así no perdemos más el tiempo después. Mientras lo espero, repaso riendo aquellas anécdotas en la que dejaba atrapados en la telaraña de sus mentiras a notorios personajes uruguayenses. ¿Cómo podían ser tan inocentes, tan crédulos, tan sonsos? Comienzan a pasar los minutos y el gordo no aparece. Vuelvo a mirar el reloj. Realmente si me demoro no llegaría tiempo. Me paro y voy al baño para verlo y decirle adiós pero no está. Me quedo con una enorme tristeza y comienzo a caminar hacia la salida de calle Galarza cuando el mozo se me interpone y me dice señor el champán el más caro hay que pagarlo junto con toda la otra consumición. ¿Cómo? Le digo sorprendido el señor que estaba conmigo el gordito ¿no pagó? El señor que estaba con usted me dice se fue apresuradamente hace más de 15 minutos eso sí matándose de risa. qué bárbaro bueno hay gente así ¿no? hay gente así hay gente así no sé si es si es una anécdota o es una una versión este antojadiza de tu mente pero pero que hay gente así hay gente así vamos a decir que es una anécdota bueno eso sí no perdió la dignidad al no aceptar el dinero prestado se la rebuscó por su propio dinero claro sí fue digno hasta cierto punto hasta cierto pero rompió los códigos pero rompió los códigos rompió los códigos Rodo gracias por gente si Dios quiere nos vemos el miércoles que viene el miércoles próximo gracias Gastón gracias Juan y nos vemos bueno nos vemos si Dios quiere Rodolfo Negri su aporte literario de los miércoles la asociación bancaria presentó la entrevista en Concepción siglo XXI no